Tiene la palabra la diputada Ocaña. Señor Presidente, después de siete meses de espera, tengo que decir, señor Jefe de Gabinete, que me ha desilusionado y decepcionado el nivel de respuestas que contiene el informe que revimos ayer. Quiero decirle que no está allí información técnica y sencilla que le solicité para que explique el sustento de decisiones como la de la Oficina Anticorrupción, retirarse de la querella de la expresidenta en distintos juicios jurídicos. Le pedí un dictamen jurídico y solo recibí una catarata de palabras que no explicaban en absoluto las decisiones arbitrarias de esa oficina. Mire, cuando se necesitan tantas palabras para explicar algo simple, le digo, siempre hay algo que esconder. Tampoco recibí respuestas por parte de las preguntas de por qué. Si el PAMI contrató desde el 10 de diciembre 1.121 personas en la nueva gestión, al mismo tiempo fueron despedidas 341 personas que solamente habían cometido una decisión incorporada durante el gobierno de Cambiemos. Tampoco contestó cuál es el costo de las indemnizaciones y de esa decisión que va a traerle al Estado. Ni tampoco los motivos que en el medio de una pandemia se despida a trabajadores. Tampoco me contestó quiénes son las empresas o las personas que han donado, por ejemplo, 200.000 test. Parece que es un secreto de Estado. Ni tampoco aportó la documentación que acredite la fiabilidad o sensibilidad de los testes que se están aplicando a la Argentina. Información que, por otra parte, debe ser pública y que usted debería responder al solo requerimiento. Pero no voy a insistir con lo que no pudo o no quiso responder. Voy a consultarlos por contrataciones. Y aquí tampoco escuché en su informe los sobreprecios de distintas des y que gracias a las advertencias de la prensa o de los opositores fueron desestimadas. Quiero consultarle puntualmente los acuerdos que bajo la denominación acuerdos nacionales de emergencia COVID-1, 2 y 3 figuran en la página de la fatura del gabinete y donde se requiere, entre otras cosas, la compra de 100 millones de unidades de fundas de cadáveres, 100 millones de unidades de camas hospitalarias, 100 millones de unidades de camillas, 100 millones de kilos de yerba, chocolate. Hace poco tiempo no puedo exponer todos los ítems. Pero voy a decir que estos 100 millones son para cada uno de los distritos del país, es decir, que son 2.400 millones de productos de cada área. En ese sentido, si bien el pliego ante que la oferta por menor cantidad nos llama mucho la atención las cantidades solicitadas. Por eso quería consultarlo a un mes de la evaluación de la licitación y de la presentación de oferta, si nos puede explicar los abultados números requeridos en virtud de que somos 45 millones de argentinos, señor jefe de gabinete, por lo que no se genera muchísimo la atención, sí, cómo no, de 2.400 millones, por ejemplo, de camas o de bolsas de cadáveres. Por otra parte, dos preguntas más, cuál es la participación que tienen las jurisdicciones en la celebración de dichos acuerdos, cómo se instrumenta formalmente y cuál ha sido la participación en el requerimiento de los elementos. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada.